¡Buenas tardes! ¿Cómo está mi gente? Espero estén bien, cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Hoy es jueves, gracias a Dios es jueves y este, ya tengo rato que llegué, fui a Zumba y di de comer y ahorita me acabo de bañar, me descansé un rato y este, no, yo trataba el tiradeo de nuevo y este, el quehacer no se acaba, no se acaba por más que no quisieras buscarlo, lo encuentras y lo encuentras. Así que voy a tener que limpiar aquí la cocina, la mesa, miren, no más, también, ya quité el mantel, es que se movía de un lado para otro y mejor ya lo quité, ya lo tengo para lavarlo, ahí hay una lavandería para lavarlo y este, así mi gente, así que, a limpiar de nuevo, pero porque ya es tarde, la verdad ya es la una y aquí está, todo aquí la bola, miren, tirados. Aquí están todos tirados, Brenda está malita, tiene mucha tos y le duele la cabeza, se quedó dormida ahí y aquí están todos en la sala, miren, y está Juanito también tirado, pero no, no tiene fiebre, no, nada, pero, sí tos, pero no mucho. Y bueno, mi gente, vamos a comenzar nuestro medio tiempo, porque ya es tarde, será mediodía, pero bueno, nunca es tarde y si estoy, me siento cansada, la verdad. Yo también que me acostumbro a estar activa, me acostumbro a ir a hacer un poco de ejercicio, no es por tener un cuerpazo y todo ese tipo, no, no, es porque me gusta, no sé, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta convivir con las mujeres ahí en la suma, me gusta platicar ahí con ellas y, bueno, echarnos un relajito y un poquito de pesas que estamos haciendo ahí. Y este, es algo como que esta rutina que tengo, la verdad, me gusta bastante, me gusta bastante esta rutina, pero hay a veces que pues sí, no, no tampoco es para hacer tanto ejercicio, ¿verdad?, del diario, porque tiene uno que pues darse su descanso, darse su tiempo, pero, bueno, yo ya cuando agarro mi rutina no la quiero soltar y hay cosas que a veces se dejan de hacer por causa de eso y eso es sí, es el problema. Bueno, vamos a empezar a limpiar ese tiradero, quiero lavar también, tengo ropa ahí y no he acomodado mi ropa que también tengo allá, para todo, para todo. Y este, y lo que voy a hacer ahorita, ¿Dos todavía? Es que no se le quita la tora. Ajá, y así mi gente, voy a comenzar a lavar los trastes y voy a meter ropa en la lavadora para que se empiece a lavar mientras estoy lavando los trastes. Y dan una barrita aquí, una limpiadita aquí la mesa. Voy a poner chiles a remojar, porque voy a hacer enchiladas, Juanito está con las enchiladas, ya que ya otra vez quiere enchiladas. Y ya quedé de que hoy le iba a hacer las enchiladas. Y yo compré los chiles secos porque no tenía, sí tenía, pero muy poquitos. Mejor me traje una bolsa grande. Mira. Y ya me pinté las uñas ahorita que me, estoy viendo que no les he dicho que ya me pinté las uñas. Me las pinté verdes, este color me gusta, ¿cómo se ve? Me las pinté todas así, verdecitas. Y así. No me van a durar que digamos mucho porque pues ahorita que lave el trastes, y yo no estoy acostumbrado a usar guantes. No, 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 no me gusta. Así que los voy a lavar con la mano. Pues con qué más, ¿verdad? Así que los voy a lavar así sin guantes ni nada, por eso no me duran mucho a estas, las uñas pintadas, porque por los trastes que hago que hacer y ni modo. Con guantes no me gustan, pero bueno. No voy a empezar a lavar trastes. No, primero voy a empezar a echar la ropa a la lavadora. Porque mientras esté lavando, yo estoy lavando los trastes. ¡Suscríbete al canal! 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 y eso que apenas le dio y ya le volví a dar de nuevo y ahorita mejor voy a hacer una sopa para los que quieran sopa y enchiladas voy a tener que hacerla de una vez y 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 bueno ya terminé de hacer la sopa y nada más de que esté empiezo a hervir y a taparla que si la hace voy a amarrar mi cabello no me gusta traerlo suelto lo tengo todavía mojado por eso no me lo no quisiera amarrarme ahorita para que hasta que se me seque y así mi gente ah hoy no sé si vayamos a salir no sé si ir a walmart porque tengo que ir a comprar unas cositas pero me voy a descansar un ratito mientras empiezo a hervir la sopa ya que esté tengo que ir a acomodar mi ropa y bueno y miren aquí está el arbolito que nada más de pensar a quitar todo esto y todavía aquel que está de aquel lado voy a acomodar muy bien porque no se maltrate nada pero ni modo el mes no es nada se va muy rápido y pues qué más a quitar todo otra vez eso es lo que me da más más flojera quitar todo de nuevo no tengo ganchos voy a ver cómo le hago para acomodar toda esa ropa voy a tener que ir con la tienda porque no tengo ganchos y los y Juanito y William tampoco tienen ganchos hay ropa que no se ha acomodado porque no hay ganchos dipas no hay ganchos con la tienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Justo, no muy apretada. Aquí tengo que lavar unas brochas de maquillaje que tengo ahí que son de la base que me he puesto. Tengo que lavar estas brochitas, miren. Nada más son estas, no son muchas. También las quiero lavar, así tengo los chiles remojando. Y a esta lavadora ya está. Ahí está. Lo voy a prender para que se ponga a lavar. 35 minutos. Ahí está. Voy a descansar un ratito para ponerme a moler el chile y quiero hacer un poquito de arroz. Quiero hacer un poquito de arroz porque ya hice sopa y un poquito de arroz también. Y lo que voy a hacer. Pero ahorita no. Me voy a echar una pestañita. Dormíme un ratito ya. Ya limpié. Ya acomodé mi ropa. Bueno, aquí tengo mi computadora. Es que de aquí la dejo porque aquí me pongo editar. Tengo hasta el cable ahí. Para cuando se me empiece a descargar la pila le pongo el cable. Y es esta marca. La verdad ya no he batallado nada, nada, nada. Gracias a Dios. Nada he batallado. Ya sé borrar todo. Y lo que no debo de borrar también ya sé que no debo de borrar. Pero ya, gracias a Dios. Ya le hallé a mi computadora. Ya no batalló para nada, para nada. Y bueno, mi gente. Vamos a descansarnos un ratito. Más al ratito quiero ir a la tienda. A ver si no me va. No, aunque sea el dólar de perdida. Pero bueno. Ahí las veo. Mientras me doy un pestañazo. Ayer sí estuvo. O de veras llovió ayer. Y muy que ayer fuimos al cine. Pero a ver. Si hubiera sabido no hubiéramos ido ni al cine. Pero pues ya había comprado los boletos. Ni modo. Así que. Ahí los veo más hartito. A ver qué hacemos. Ahorita vamos a ir con Juanito al Family Dollar. A comprar ganchos porque no hay. Ya aquí viene. Anda apurado. Y afuera está bien bonito el día. Bien bonito estuvo. Ayer sí estuvo. ¿Está un poquito? Sí, un poquito. Sí está fresco. Yo también me voy a poner suéter porque sí está. Está frío. Y voy a ir al Family Dollar. Y la puerta está quedada abierta. Sí está un poquito fresco. Nos vamos a lo que vamos. Andamos en el Family Dollar. ¿Dónde está Juanito? Anda viendo. ¿Dónde anda buscando las pilas él? Mientras yo busco los ganchos. Aquí están. Miren. Son estos. Puro blanco hay. Voy a llevarnos tres paquetes. No, más. Cuatro. Cuatro paquetes. ¿Qué más? Ah, y las pilas. ¿Qué quieres? Yo que van a estar enfrente las pilas y los chucharrones. Se me antojan los chucharrones. Voy a llevar una bolsita. Nada más esto. Llevo estas palomitas. Que le gustan a Emily también y a William. Aquí hay pinturas. Esos maltes. No sé cómo huele este. El pantera. Este también. Es el que uso. Es este. Huele riquísimo este shampoo. Voy a llevar este. Ya llegamos. Ya voy a hacer el arroz también. Miren. Este es el shampoo que me agarré. Este siempre lo uso. Siempre uso este. Y huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y es. Siempre me agarré estas palomitas. No me agarré los chicharrones. Y las pilas de Juanito. Y también le compré este al carro. Y también me olvido ponerse. Todo lo que compramos. Y los ganchos. Que allá están. Voy a ponerme y hacer de comer. Porque yo también ya tengo hambre. Bueno. Ya cociné el arroz. Ya nomás estoy hirviendo. Hasta que esté. Y no hice mucho. Porque yo no tenía. Lo único que tenía. Y algo que salga. Y hacer las enchiladas. Bueno. Tengo que moler el chile todavía. Así mi gente. Hoy no sé. Pero hoy me siento como. ¿Cómo se dice? Como. Como un des. Como un desánimo. Como un. Como si tuviera triste. No sé. Pero hoy me siento rara. Me siento así como. Bueno. Mi gente bella. Así que. Ya me despido. Porque. Ya es tarde. Ya son como las 8. Y la verdad. Hoy no hicimos nada. 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 Nada más se trató de aquí. Limpiar un poquito aquí en la casa. Acomodar algunas cosas. Pero la verdad. No salimos. Y aparte que Berenita también está malita de la gripa. Ya tengo ahí tirada. Pero ya. Ya está más mejorcita. Le di una. Le di este. Para el dolor de cabeza. Y bueno. Ahorita anda la gripa muy fuerte. Y Juanito. Pues no más tose poquito. Ya casi ya nada. Así mi gente. Así que. Me despido. Que Dios los bendiga. Y. Pues. No hice. Nada. 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 Nada más fui a la zumba. Y ya llegando. Pues a limpiar. Y. No salí. Nada más fui al. Family Dollar. Y eso fue todo. Y bueno. Así que tengan buena noche. Que Dios los bendiga. Y hasta pronto.